En la Villa Guipuzcuana de Tolosa se celebra el noveno concurso nacional de Aizcolares. Toman parte 32 parejas de diversos lugares de España, eliminándose en partidas y quedando para las pruebas finales 10 de ellas en las dos modalidades de Tronco Libre y Tronco Fijo. Numeroso público presencia en la competición que se efectúa en el ruedo de la Plaza de Toros. En la modalidad de Tronco Libre vence el equipo de Ávila y en la fase final individual de Tronco Fijo vence Martín Juanena de Navarra, seguido del guipuzcuano Odrio Zola. He aquí a los triunfadores. Actúa después el grupo de baile oikiri que ejecuta una de sus típicas danzas. Los bailarines interpretan una especie de pantomima de antiguo origen que encerraba primitivamente un simbolismo de tipo guerrero y termina con la victoria de la Dalí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.